Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de KitifluTV. Bueno, pues en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes esta bolsita que contiene papelería kawaii que he estado comprando en Miniso y sé que les va a encantar, así que acompáñenme. ¡Suscríbete! Les voy a enseñar a mis amigas para que si ustedes aún no se animan a comprarlo, en verdad, cuando tengan oportunidad de ir a un Miniso, no duden, no duden en comprarlo, son increíbles, muy cremosos, duran muchísimo tiempo. Vean, amigas. ¡Ay, está precioso! Se desliza, en verdad, súper bonito. No tiene olor, no tiene sabor. La pigmentación, vean, es increíble. La verdad es que no queda parchudo, queda perfecto. Y fíjense que es, bueno, es mate, no brilla, pero tampoco seca. O sea, finalmente, como es un bullet, se va a ir quitando con el roce, no seca, vean, transfiere totalmente. Pero fíjense que con el paso del tiempo, de las horas, como que se queda ahí el pigmento, entonces te queda un tono súper bonito. No es una tinta tampoco, pero la verdad es que te dura muy, muy bien. Yo estos incluso los he usado con este cubrebocas. Sí se embarra el cubrebocas, pero tampoco termina así súper embarrada, así que me encantan. Entonces, este ya saben, es el labial número 3. Es un rojo hermoso, sin duda, el favorito de mi colección. Bueno, pues vamos a empezar con la papelería kawaii. Se las quiero compartir así como a detalle. Todo esto yo lo he estado comprando a lo largo de varios meses. Creo que incluso desde el año pasado que yo estuve yendo a Miniso en Mundo E, en Satélite. Y estos últimos meses he podido ir a lo que son los Miniso de Polanco. Ya saben, al de Plaza Carso, al de Pabellón Polanco, al que está en Chedragui. Es donde normalmente me doy así como mis escapaditas. Y ahí he estado consiguiendo cosas hermosas. Así que vamos a ver todo lo que ya tengo en mi colección. Listo, amiguitas. Vamos a empezar. Fíjense que ya iba yo a pegar todo esto, ya saben, en mis carpetas de notas adhesivas. Pero dije, no, 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 se los voy a enseñar a mis amigas. Para que si a ustedes también les gusta la papelería kawaii, puedan ir a Miniso. Todos estos productos, la verdad que siempre están ahí. Por lo menos en las sucursales a las que yo visito. Que normalmente son las de Polanco. Siempre van a encontrar cosas súper bonitas. Y definitivamente era algo que a mí me emocionó muchísimo cuando llegó Miniso. Porque siempre hemos sabido que la papelería es súper, súper linda en países orientales. Así que dije, oh my god, de seguro nos van a traer cosas increíbles. Y sí, amigas, ya tardó un poquito, la verdad debo de confesar. Pero ya han empezado a traer cosas hermosas. Fíjense que ahorita salió una colección con estos personajes súper lindas. Sacaron plumas, libretas, notas adhesivas, un montón de cositas. Pero bueno, pues yo me traje lo que es papelería. Que está súper bonito. Fíjense que todos estos blogs están entre $30 pesos. Y lo más caro creo que es $50 pesos más o menos. Pero bueno, la verdad es que tampoco es cara. Y vean, este está súper bonito porque trae dos diseños, ya vieron. Trae el conejito. Y acá trae unas notitas más grandes, súper, súper lindas. Y les digo, amigas, ustedes ponen esto en su cuaderno, en su agenda. Definitivamente le van a ir dando un toque súper bonito. Le quitan lo aburrido, lo cotidiano. Vean aquí este bello panda. Y en la parte de acá atrás vemos así esta hojita. Muy, muy bonita. Y este pingüino, que no es el pingüino de Miniso. Pero les digo que salió muchísima, muchísima mercancía con estos tres personajes. Y bueno, pues aquí tenemos al pingüino súper lindo. Y tenemos por acá esta hojita con un pececito. O ya será pescadito, ¿verdad? Súper, súper bonito. Bueno, entonces estos son los primeros. Estos creo que sí costaban como $60 pesos. Pero es que vean la cantidad de producto. Vean esto. O sea, fácil han de ser como unas 100 hojas. No inventen. Está increíble. Y bueno, pues salió así la colección. Estaba esta con una alpaca súper, súper bella. Muy bonita. Y bueno, pues en realidad este es un cartoncito. Ya saben que yo normalmente lo que hago es que les pongo print y los pego así en mi carpeta. Y también cuando los quiero poner en mi cuaderno, como estos no son como tal post-its o notas adhesivas, pues no tienen pegamento acá, ¿verdad? Pero tú le pones diurex acá o print, pegamento, lo pones y sin ningún problema queda. Entonces, bueno, este diseño está súper hermoso. Y vean este cotorrito, loro, no sé qué sea, pero está precioso. La verdad es que tiene unos colores súper vibrantes, muy, muy bonitos. Y les digo, a mí lo que me sorprendió es la cantidad de producto. La verdad, me encantó. Entonces, bueno, creo que esto sí, 60 pesos más o menos, pero en verdad súper, súper bien. Vean estas otras notitas súper bonitas de dinosaurios. Muy, muy lindas. Estas recuerdo que costaban 20 pesos. Entonces, la verdad, están muy lindas y les digo, siempre van a encontrarlas. Entonces, muy bonitas para sus niños. La verdad, está increíble. Muy, muy bonita. Bueno, les voy a enseñar este otro paquetito de notitas de estas multicolores. Pero estos diseños particularmente yo no los tenía, así que por eso me los traje. También estaban, pues ya saben, los corazones, las flores, pero bueno, son diseños que yo ya tengo. Entonces, por eso solo me traje estos que son como de un perrito y estos de una bananita, súper bonita. Me gustó mucho este perrito lila. La verdad, está súper bonito. Y vean, les digo que no son caros. Estos cuestan 30 pesos y pues traen 90 sticky notes. Entonces, está súper bien, ¿verdad? ¿Qué me dicen? Muy, muy bonitos. Bueno, pues por acá tenemos más. Después, fíjense que les he contado que a mí me encantan los Weaver Birds. De hecho, ya estoy preparando una bolsa para poder compartir la parte 3 de mi colección de mis amados ositos. Y salieron estos washi tapes súper bonitos. Que también les quiero hacer un videíto con toda mi colección de washi tapes. No tengo muchos amigas, pero tampoco tengo poquitos. La verdad, creo que sí ya logré conseguir una colección bastante linda. Vean qué bonitas sus caritas. ¿Ya vieron? Están súper bonitos. Y estos, fíjense que yo normalmente los ocupo para los títulos, para subrayar algo, para hacer alguna división en los apuntes. Muy bonitos, la verdad. Pero hasta para envolver un regalo, a poner algo bonito, te sirve. Vean, este es el de panda que está precioso, ¿verdad? Muy, muy bonito. Vean este echando un besito. Muy bonito. Y la verdad, creo que sí trae bastante producto. Muy, muy bien. La verdad, están perfectos. Y estos cuestan 30 pesitos. Entonces, están súper bonitos. Y acá tenemos el de el hermoso pardo. Vean. Esta sonrisa. Muy bonito, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver. Salió una colección. Ay. De esta colección que les comento que salió de estos personajes. Vean, conseguí estos sticky notes de pingüino. Pero si se fijan, son dos como blocks. Pero tienen el mismo diseño. Entonces, este se me hizo súper bonito. Vean, les digo que no son caros. Cuestan 20 pesos. Entonces, estos pues están ideales, ¿no? Porque te quedas tú con unos, regalas los otros. Y está súper, súper bonito. Entonces, tenemos este de pingüino. Tenemos el del conejito que está súper bonito. Les digo que salieron muchísimas cosas de estos tres personajes. Muy bonitas. Y también me traje estos de panda. Está bonito, ¿verdad? Es un panda. Pero fíjense como que tiene cara de persona, ¿no? Pero están bonitos. Están bonitos. ¿Por qué no? Bueno. Vámonos con más papelería de los Weaver Bears. Vean, encontré estas notitas de para hacer tus tareas. Así vas poniendo aquí y vas tachando cuando ya las vas ejecutando. Y trae aquí también a Chloe, que es una cosa preciosa. Está súper bonito. Y vean, trae muchísimo, muchísimo material. Entonces, está súper, súper bonito. Tenemos estas que se parecen a las de las primeritas que les enseñaba del conejito. Vean, es el mismo como concepto. Tenemos aquí a Polar. Muy bonito. Vean acá. Tenemos varias notitas con su carita. Y está en cuadrito con el Polar ahí acostadito. Súper hermoso. Listo para descansar. Sí. Tenemos aquí a Pardo. Vean qué bonito. Está súper bonito, vean. Y sí, trae bastantitas hojas. Y de este lado tenemos aquí a Pardo comiendo, ¿verdad? Está bien lindo. Me gustó muchísimo. Y acá tenemos a Bello Panda. Pan, pan. Muy bonito. Y acá súper kawaii hermoso. ¿Verdad que están padrísimos? A mí la verdad me han encantado muchísimo. Más papelería de mis amados ositos. Tenemos estos con el concepto de dos blogs. Pero estos, fíjense que cito, son diseños diferentes. Yo pensé que iban a ser iguales, pero ya que los vi, ahorita que los iba a pegar, vean, son diferentes diseños. Entonces, pues estos sí, si regalas unos, pues ya te quedas sin algún diseño. Estos cuestan 30 pesos. Por ser de los Weaver Birds, ¿verdad? Yo me imagino que son 10 pisitos más caritos. Muy bonitos. Tenemos acá a Pandita. Vean. Están lindos, ¿verdad? Y la verdad que no es cara, amigas. Les digo que yo todas estas compras que estuve haciendo, las hice desde septiembre del año pasado, amigas. Justo cuando regresé a Miniso después de todo este tema de estar encerraditos en casa. La primera vez que salimos fue en septiembre de 2020. Y bueno, ahí fue cuando empecé a comprar todo esto de papelería kawaii. También, fíjense que salió la colección de Sesame Street. Por ahí les estuve enseñando, creo, los tarjeteros, ¿verdad? Que todavía no sé bien ahorita para qué los voy a usar. Pero, este, me compré más cositas de la colección de Sesame Street. Yo les comentaba que me gusta mucho Cookie Monster, Elmo, Big Bird. Entonces, también saben que me encantan los stickers. Entonces, me traje esta planilla. Muy, muy bonita. La verdad es que son stickers de muy bonita calidad. Estos cuestan $40 pesos. Muy bonitos. Son así como infladitos. Muy lindos. La verdad que están padrísimos. Y me compré más cositas de la colección. Vean, me compré estas plumas. Están padrísimas, ¿verdad? Me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vean, no son caras. $40 pesos. Y la verdad que las plumitas de Miniso pintan bastante, bastante bien. Me gustan muchísimo, muchísimo. Pero, sin duda, este diseño fue el que más me gustó. Porque son como bebecitos. Son igual plumas. Que vean, desde aquí el diseño está hermoso. Pero, vean esto. Es una cosa preciosa, amigas. Es una cosa preciosa. Vamos a ponerla acá para que luzca un poquito más. Vean. Es un come galletas, bebé. Está bien bonito, ¿verdad? Igual tenemos acá a Elmo. Vean, la pluma es hermosa. La verdad es que está bonita. Pero, vean esta carita. Está bien bonita. Pero, mi favorita, definitivamente, es la de Big Bird. Vean. Es que, vean esta carita. Ay, no, no, no. Está precioso. De hecho, yo tenía muchísimos peluches de ellos tres. Tenía muchísimos. Pero, ya son cositas que ya he estado regalando. Pues, para hacerle más espacio a todo lo nuevo, ¿verdad? Todo lo que me anda gustando. Vamos a empezar con lo de Disney, amigas. Porque también sale una colección increíble. Y siguen sacando cosas y cosas y cosas. Papelería, platos. No, no inventen un montón de cosas increíbles. Y fíjense que me compré este cubrebocas. También venden el de mí, mi amiga. Si yo no lo había visto y agarré primero este de Mickey. Pero, bueno, la verdad es que está bien. No lo he usado. Apenas ahorita lo abrí. Y se ve bonito, pero no sé qué tanto vaya a durar este diseño. Porque, vean, es como un sticker, ¿ya vean? Como de esta serigrafía así como plastificada. Entonces, no sé qué tanto vaya a durar. Vean acá en la parte de este lado. Dice Mickey Mouse. Está muy bonita. La verdad es que la tela se siente bastante bien. Y algo que me gusta de los cubrebocas de Minnie Soho es esto que trae para poder ajustarlo. Y ya no te quede ni flujo ni apretado. Entonces, eso me ha gustado muchísimo. Este, si mal no recuerdo, costaba 70 pesos. Sí, creo que sí, vean. Entonces, bueno, pues hay muchísimos. De hecho, salieron unos hermosos de las princesas. Pero eran en tamaño pequeñito, infantil. Entonces, sí, la verdad estaban muy, muy chiquitos. No me iban a quedar. Pues ya para que me los compraba, ¿verdad? Pero este está súper bonito. Me encantó. Vamos a empezar con toda la papelería de Mickey Mouse de Disney. Porque, oh my God. Oh my God, amigas. Vamos a empezar. Vean, encontré esta pluma del pato Donald. Súper chispa, súper chispa. Después me quiero comprar las de Mickey Mouse. Porque no había el día que fui. Pero son cositas que sí están surtiendo. Entonces, ya en otra de una salida que vaya. Espero encontrarlas y comprármelas. Vean, está bien bonita, ¿verdad? Y el diseño, la verdad está, la combinación está súper bonita. Me gustó muchísimo. Tenemos estas banderitas. Ay, no inventen. O sea, es que están increíbles. La verdad es como si fueras a la tienda de Disney. Y vean, estos sí ya creo que cuestan un poquito más caros. 50 pesitos. Pero la verdad es una colección muy bien hecha, muy bonita. ¿Qué les digo? La verdad está increíble. Y hay infinidad, infinidad de cosas, amigas. Muchísimas, muchísimas cosas. Muy bonitas. Los trastes, las tazas, ¿no? No inventen eso. Está increíble. Bueno. Vamos a sacar más notitas. Déjenme acomodo por acá. Para poder enseñárselas. Fácil. El día de hoy se me ha caído tres veces este celular. No, bueno. Vean este blog. Súper hermoso. Me recuerda mucho a unos que tengo de Hello Kitty, de My Melody. Vean, 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 vean. Y vean, vean, vean. Vean, por favor. No, no, no. Es que está hermoso. La verdad es que... Ay, no, no, no. Es un diseño súper, súper hermoso. Todo, desde el cartón, todas las notitas adhesivas, las banderitas. No, la verdad es que está increíble este concepto de librito. Y la verdad, muy, muy bonito. Y vean. O sea, ¿cuántos sticky notes por 70 pesos? Si es más o menos lo que te cuestan los de Hello Kitty, los de My Melody. Ay, no. La verdad los vi y dije, sí, 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 los quiero tener en mi colección. Están preciosos. Lo puedes traer así en tu mochila, en tu bolsita, dejarlo así en tu oficina. Y vas a tener muchas notitas en muy poquito espacio. Ya vieron, muy bonito. Y pues también me compré el de Mickey. Vean qué bonito está. Es que todo, o sea, desde que lo vas abriendo, tiene un concepto súper bonito. Vean. Acá vamos a ver ahora estos primero. Vean, vean sus shortsitos. Qué bonito. Y vean por acá estos otros diseños. No, no inventé. Me encantó. Creo que mi favorito ha sido este, el shortcito. Muy, muy bonito. ¿Qué me dicen? Está padrísimo, ¿verdad? Y tenemos más notitas por acá. Vean, me traje estas del pato donal. Vamos a abrirlas. Fíjense, estas cuestan 40 pesos. La verdad que está súper bien. Vean. Tarán, tarán. Ay, vean. Es como, a ver, cómo se abrirá esto. Ah, calla. Ya, vean. Así. Vean qué bonito. Qué bonito está. Guau. Y trae muchísimo, muchísimo producto. Vean. Y todas están decoradas. Porque fíjense que había unas muy bonitas. Pero eran hojas blancas. O sea, la primera sí se veía súper bien decorada. Creo que era de la colección del conejito y eso. Pero que se me ocurre preguntarle a la muchacha si sí eran a una de las vendedoras. Si me ayudaba a revisar si sí eran sticky notes y todos estaban decorados. Y me dijo, no, sí, a ver, vamos a abrir una. Ustedes no abran, amigas. Pidan, le ayudan a los vendedores, ¿vale? Entonces, ya ella fue a abrirlo para ver una muestra. Y no, ¿qué creen? Que era toda blanca. Entonces, yo así de, uy, no, esa no la quiero. Pero vean este qué bonitos están. Muy bonito. Muy bonito, Pato Donal. Muy, muy bonito. Y tenemos acá el de Mickey Mouse. Fíjense que también estaba el de Minnie. Pero en esa ocasión ya no me lo quise traer. Había comprado otras cosas. Pero, pues bueno, si algún día me los vuelvo a encontrar. Quizá, quizá, quizá se vengan acá conmigo. Vean qué bonito está. Ay, no sé. Es que están súper llamativas, ¿verdad? Súper, súper bonitas. Uy, sí. Muy bonitas. Muy, muy bonitas. Bueno. Y tenemos estas otras notitas. Vean, de Minnie. Que me imagino que también debe de haber de Mickey Mouse. Pero bueno, en esa ocasión yo solo encontré estas. Y son este concepto que hemos visto con los Weaver Birds. Con la colección como básica del osito, el pandita, el conejito más bien. A ver. Vamos a abrirlo. Uy, este sí viene súper pegado. Estos cuestan. No inventen. Vean lo que cuesta. O sea, es que les digo que no es cara. Vean. Veinte pesos, ¿eh? Y ustedes van a ver los diseños tan preciosos. Ah, no. Creo que no trae el blog. A ver. No sé. Es que no lo puedo abrir. Ya me desesperé. Ahí está. No, sí que creen. Wow. Veinte pesos. Está precioso. Vean. Vean, por favor. Bueno, así acá se abre. De entrada este diseño de Minnie. Vean qué cosa tan perfecta. Y pre... Uy. Vean. En la parte de atrás viene para que tú escribas las notas. Ah. Wow. No inventen. No, por supuesto que sí buscaré los de Mickey Mouse. Porque es una cosa preciosa. O sea, vean esto. Wow. Me encantaron. Vean. Toda esta cantidad de producto por veinte pesos. Y la verdad es un diseño increíble. O sea, ustedes lo están viendo. Está increíblemente bien hecho. Uy. No. Wow. Estos de Mickey Mouse. La verdad lo de Disney. Es que es una cosa preciosa, perfecta. Increíble. Increíble. Vean este. Ay, qué bonito. Qué bonito. Vean. Igual trae acá para que escribas. Ahora ya me quedó duda si el conejito también traerá así. No, estos no. Vean. Estos trae así blanco. Pero, ¿qué me dicen de todo esto de Disney, verdad? Uy, no, no, no. Está bello, bello, bello. Después, fíjense que encontré estos. Que lo más bonito, creo yo, es el envase. Que es como si fuera un cartoncito de leche. Pero bueno, pues finalmente lo voy a tener que sacar de acá. Déjenme lo abro. Bueno, miren, acá tengo este otro. Este es el de Mickey. Y tengo acá el de Minnie. Yo me acuerdo que ya tenía uno abierto. Pero bueno, espérenme. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. Denme un segundo. Pues no sé, amigas. Ahorita como que le abrí por acá. Y creo que por aquí es donde tendrías que estar sacando las notitas. Porque vean, pues acá trae un pegotito. Pero está muy difícil sacar las notitas. Entonces yo creo que sí voy a tener que abrir la lechita. ¿Cómo ven? Bueno, vemos acá el precio. Este cuesta 50. Pero creo que por el diseño de la lechita. Pero pues déjenme abrirlo ya. Ay, amigas. La verdad no lo quise romper. Entonces, bueno. Nada más le despegué por acá. Y saqué las notitas. Que les voy a enseñar cómo son. La verdad están súper bonitas. Vean. Estas son las de Mickey Mouse. Y vean, pues están súper bonitas. Decoradas. Bien, bien lindas. Igual este no lo quise tampoco romper. Entonces solamente abrí por acá un poquito. En lo que investigo bien. Cómo se abre para dejar este envase. La verdad es que está súper bonito. Y acá están las notitas de la hermosa Minnie. Súper bonitas, ¿verdad? Pero verdad que este diseño está increíble. Me gustó muchísimo este concepto de tener así tus notitas. Solamente ahora tengo que buscar. Pues cómo poder abrirlas, ¿verdad? Para que se vean súper bien. Y bueno amiguitas, pues ya vamos a terminar este video. Vamos a cerrar con broche de oro. Esta sí es una libreta. Creo que un poquito más cara. Esta cuesta 90 pesos. Pero ustedes van a ver que vale totalmente la pena. Hay muchos diseños. Está también la de Minnie. Pero sí, en esta ocasión decidí solamente traerme esta. Y creo que es con la única que me voy a quedar. Que es la de Mickey Mouse. Vean, por favor. Trae este concepto de... Como si fuera un refresco. Porque trae aquí un popote. ¿Ya vieron? Entonces vamos a abrirlo. Para que ustedes se enamoren, ¿eh? Una, dos, tres. Vean. Vean, es una cosa elegante. Súper bonita. Vean todo esto. Vean todo esto. O sea, es un cuaderno súper increíble. Y les digo, el concepto este de la pluma. Como si fuera un popotito. Está súper increíble. Trae aquí la gomita, ¿vean? Entonces vamos a quitársela para ver. Uy, no. Pinta increíble, amigas. Es un punto fino. Súper, súper bonito. ¿Qué les digo? Estoy súper, súper contenta. Lo estoy poniendo al revés. Con toda esta colección increíble. Sobre todo la de Mickey Mouse. Creo que fue la que más me gustó. Definitivamente todo lo de Disney. O sea, es lo que hoy se lleva las palmas. Porque es una cosa increíblemente bien hecha. Esta libretita. Estas notitas. O sea, la verdad me súper encantó. Este bloquecito con muchísimas notas adhesivas. Además del cubrebocas. La verdad es que sí está súper bonito. Les digo que estaba también el de Minnie. Pero ya no me lo quise traer, la verdad. Dije, no, pues ya mejor nada más con el de Mickey Mouse. Fue el que más me gustó. Entonces, bueno, pues ya me quedé con este. Y vean que está súper bonito. Molda muy bien. La verdad está increíble. Me gustó muchísimo. Bueno, amiguitas. Pues hasta aquí el video del día de hoy. La verdad espero que se la hayan pasado súper bien. Ahorita yo me voy a quedar acomodando todo esto en mis carpetas de notas adhesivas. Para tenerlas a la mano. Para poder empezar a decorar todas mis cosas. Mis cosas. Y les voy a enseñar más o menos. Les late que hagamos una hoja. Fíjense que ahorita estoy ocupando este cuaderno. Les voy a decir que este cuaderno yo me lo compré cuando entré a trabajar. Entonces aquí tengo reliquias, amigas. Tengo cosas súper increíbles. Pero ahorita como estaba tomando unos cursos me sirvió mucho para poner todo. Bueno, apuntar nuevas cositas. Entonces, bueno, vean. Es una hoja cualquiera así súper equis. Déjenme voy por un print. Y ahorita armamos una hoja súper increíble con estas notitas. Y ustedes van a ver qué bonito se va a ver. Espérenme tantito. Espérenme. Listo, amiguitas. Vean cómo cambió totalmente esa hoja aburrida poniéndole cuatro notas adhesivas. Aquí puedes poner un pendiente. Aquí otro. Aquí otro. Aquí todas tus actividades a realizar. Aquí más anotaciones. Y ya transformaste totalmente tu día. ¿A poco no? En lugar de algo aburrido, algo cotidiano. Ustedes me preguntan, ¿qué haces con todas esas notas adhesivas? Pues esto, amigas, me encanta totalmente tener así mi cuaderno, tener mi agenda, poner todas mis actividades. Y así cuando las estoy ojeando, simplemente me cambia así, es como hasta la vista. Y digo, ¡ay, qué bonito! Y me encanta. Vean qué bien se ve, ¿verdad? Súper, súper bonito. Bueno, amiguitas. Pues ahorita ahora sí ya me voy a poner a acomodar todas estas notitas en mis carpetas. Para tenerlas a la mano y poder seguir decorando mi agenda, mis cuadernos. Y darle un toque súper carguay. Bueno, amiguitas. Pues espero que se la hayan pasado súper bien en este video. Definitivamente, definitivamente la colección que sí. En esta ocasión debo de decir que fue mi favorita. Fue todo lo de Disney. Bien hechecito, súper barato. La verdad es que no es caro. Si nosotros compráramos estas cosas en la tienda de Disney, definitivamente nos saldría carísimo. Este concepto de la cajita en la lechita me gustó muchísimo. Pero tengo que ver cómo abrirlo, ¿verdad? Para no romperlo totalmente y quede así súper lindo. Pero bueno, pues estoy muy contenta con todas estas cositas. Y muy contenta de que ustedes hayan estado conmigo durante este video. Les mando muchos besitos. Si te gustó este video, te invito a regalarme un like. A que te suscribas. Y cuéntame de todas estas notitas, ¿cuál fue la que más te gustó a ti? Bueno, amiguitas. Pues muchas gracias por todo. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en un siguiente video. ¿Y el labial qué tal? Vean. ¡Wow! Vean, ahorita ya pasó bastante tiempo. Sí va a transferir, pero no demasiado. Vean, ¿eh? Vean, amigas. Ya vieron. No transfiere muchísimo. Entonces, ahorita yo ya me puedo poner el cubrebocas. No me voy a hacer un batidillo. Pasaron, pues, que les gusta como 20 minutos más o menos. Y quedó súper bien. El color te va a durar muchísimo tiempo. Puedo estar tomando agua, comiendo. Y ahí se queda. O sea, esos labiales también se los recomiendo ampliamente. Bueno, ahora sí. Bye, bye.